La política francesa, lo de Macron es otro tema, ya llegará. Mario Hidal, economista, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Es una expresión, es una pregunta. Esto es un desastre por todos lados. Está desorganizado, que diríamos. Yo creo que hay muchos países que ahora mismo tienen más, o la sensación que dan es que estados colapsados por las circunstancias. A veces le decimos estados fallidos a algunos que no lo son, obviamente, pero sí que están colapsados. Y ahora mismo tenemos a Francia, que lleva ya mucho tiempo en una cierta decadencia, que recuerda a lo mejor otros tiempos, pero que al final para que se recupere no es lo que va a suceder ahora. Esa moción de censura ni va a arreglar nada, ni va a solucionar nada. Y por eso las bolsas están igual. Es decir, que nadie le está dando importancia. Luego tenemos lo de Ocaría del Sur, que tela marinera. Fíjate que ahí todo un primer ministro, un presidente, se pone en juego porque su mujer simplemente... El bolso adiós, ¿no? Yo sacaba tu tuit de esa mañana. Simplemente comparado con otras cosas, ¿no? Porque también es grave, evidentemente. Pero por un bolso en la que se lía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos cosas bastante más graves y está todo el mundo ahí cloroformizado matinalmente. A partir de aquí, ¿qué retos ves 2025 en este entorno? En el entorno internacional, yo lo que veo es que seguramente tendremos, lamento la palabra, ¿no?, explosiones, porque a lo mejor no serán explosiones desde el punto de vista físico, pero sí tendremos detonantes, momentos que seguramente nos recordarán a lo que ya hemos estado viviendo. Es decir, tenemos altibajos, tenemos presiones de todo tipo, no hemos solucionado el asunto ruso, no tengo tan claro que lo vaya a solucionar Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, el asunto de Ucrania con Rusia, bueno, hay soflamas y discursos y dice esto lo arreglo yo en cinco minutos, esto no se arregla en cinco minutos, llevamos ahí bastante tiempo y no se va a arreglar en cinco minutos y fundamentalmente no se va a arreglar en cinco minutos porque hay muchos intereses, más de los que a veces, y aquí los comentáis muchas veces, no hay muchos intereses detrás y tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la economía no va a pegar ninguna impresión, es más una bola de cristal puesta en marcha que no una deducción porque es difícil deducir en estos momentos, pero creo que no va a haber, si no lo hay, ningún detonante abrupto, lo que vamos a tener es esa situación plana de la economía que ni para arriba ni para abajo, que tendremos seguramente algún susto inflacionario a medio año, alguna cosita así, pero creo que es un año de impas, no creo que sea el año en el que nos revienten algunas cosas, ¿no? Control social, va a ser el año del control social en 2025. Eso ya es otra cosa. Euro digital, lograr digital... Y seguramente tiene mucho que ver esa tensa calma económica y de los mercados, e incluso a nivel geopolítico tendrá mucho que ver con la capacidad que se va a empezar a implementar de ese control social que ya la vivimos, o sea, el control social que vivimos actualmente ha sido calentar el cazo con la rana dentro, no nos hemos dado cuenta y tenemos un ejercicio de control como nunca antes, como nunca antes, nunca el ser humano ha estado tan controlado como ahora ni con tantos sistemas para controlarnos, y lo único que se ha ido probando, yo creo que han sido fórmulas que se han establecido para ver cómo reaccionamos, y ahora lo que vamos a comprobar es ya herramientas firmes, aquí hemos hablado muchas veces del euro digital, de las CBDC, pero no solo eso, el euro digital por sí solo no sería suficiente, entonces todo el catálogo de herramientas que nos van a poner ahí a su servicio, más que al nuestro, por mucho que nos lo vendan como que es para nuestra comodidad, estamos hablando de una tarjeta sanitaria centralizada europea, que ya sabemos lo que significa eso y cómo se utilizó nuestros datos, por ejemplo, de vacunación en un momento determinado para que fuéramos ciudadanos de primera o de segunda, en un momento determinado, que algunos de buena fe hicimos lo que nos dijeron o no, y cada uno luego se encontró en situaciones que a lo mejor no esperaba porque había como un registro, un pasaporte que nos decía lo que podíamos hacer y lo que no, no podías viajar, no podías entrar en restaurantes, eso viene, viene un registro centralizado de nuestro histórico médico, nuestro estado sanitario. El que acompañará todo esto, y yo creo que es la primera gran prueba que vamos a vivir los europeos, porque en el Reino Unido ya es donde se quiere implementar, es ese identificador digital que no es el pasaporte digital, el pasaporte digital ya von der Leyen y toda esta gente ha dicho que esto es maravilloso, porque ustedes podrán pasar podrán pasar por migración con velocidad, digo, pues es que yo no quiero más velocidad, o sea, yo lo que quiero es estar tranquilo, yo no quiero ir más rápido, quiero ir bien, y el pasaporte digital que está en pruebas y va a haber pruebas piloto que se utilizarán a países enteros, o sea, esto de prueba piloto es un poco, no sé, yo creo que es una palabra mal utilizada aquí, porque una prueba piloto... Nadie se asuste cuando entre. No, pero claro, una prueba piloto se hace con 100 personas, con 500, con un colectivo concreto, pero un país o varios países, eso no es una prueba piloto, eso es implementación, y eso es el pasaporte digital, que no es lo que tenemos ahora, porque hay mucha gente que se confunde, no, es que yo mi pasaporte lo meto en un... No, eso está haciendo un reconocimiento facial y comparando con la fotografía que tiene usted en el pasaporte y cuatro cosas más, pero lo que viene ahora es, ya sabrán que has pasado, tendrás todo el tracking de tu viaje, cuando te fuiste, cuando vendrás, cuando viniste, a cuántos viajes has hecho, donde has estado, no hace falta sello, porque el sello pasará a la historia en algunos países, por ejemplo, ahora mismo te vas a México y ya no te sellan, o te vas a Ecuador y no te sellan menos, cosas así, pero eso será un complemento, pero es que luego nos vendrá además todo tipo de identificadores, por ejemplo, el identificador digital, no el pasaporte digital, el que a nosotros nos identificará como ciudadanos europeos, con todo lo que eso supone, la implementación de las normativas vinculadas, por ejemplo, a la ley de inteligencia artificial, que da permiso para que se nos grave y se nos reconozca facialmente si hay sospecha de que en ese entorno en el que nosotros hemos estado puede haber un terrorista, es decir, una serie de elementos, los europeos especialmente, pero el Reino Unido, que es uno de los que está liderando la detención de personas que estuvieron en una manifestación, nadie puede demostrar que tiraron una sola piedra, nadie puede demostrar que tiraron un cóctel Molotov, simplemente estaban en una manifestación en la que se pronunciaban en contra, por ejemplo, de que hubiera unos centros de acogida para inmigrantes en un barrio determinado y sin un control exhaustivo y además amontonando a mucha gente en un lugar generando un conflicto social o un conflicto de enfrentamientos y de seguridad y eso lo sabe todo el mundo, genera problemas, si tú lo pones en medio de Hoxtock o de donde sea, pues te encuentras que si metes a 500 inmigrantes con una serie de necesidades en medio de una zona, no sé, residencial, pues esas personas salen de ese local, tienen que moverse por el barrio y genera conflictos. Bueno, pues la gente que se manifestó en contra de todo eso ha sido detenida, algunos han sido detenidos en sus propias casas, ha ido la policía y en orden de la ley y tal, te detengo. ¿Y cómo sabe usted que estaba ahí? Por gracias a unas cámaras de reconocimiento facial. Ya lo sabemos porque tenían tantas cámaras por todos los sitios. Y dice, claro, ¿estas cámaras dónde están puestas? Dice, ah no, es que son las que utilizábamos para el control de matrículas, las que se llaman ULED, que son unas cámaras que identifican qué vehículos que contaminan entran o no en una zona de control medioambiental que tiene Londres, por ejemplo. Dice, pero eso era para los coches. Dice, bueno, pero ya que están allí pues hemos utilizado para reconocer pues tu cara, ¿no? Y ese es el gran problema de esta historia. A mí me llama la atención que en este argumento siempre te dicen por otro lado, bueno, si no hubiera hecho nada malo, no pasaría nada. Si tú no haces nada malo, ¿qué más te da que te graben? Ese es el mantra. De hecho, ayer... Bueno, que todo el mundo es que no quiere las cámaras es presumiblemente delincuente. Como no quiere la cámara, ¿por qué hará algo malo? O sea, el nombre, ¿no? Pero, ojo, porque todos esos que dicen que incluso utilizan ese discurso como no he hecho nada malo a mí me da igual, ¿no? Si saben dónde está o lo que he hecho y tal. Bueno, vale, hasta que algo de lo que hace se considere que está mal. Porque lo que ahora está mal y lo que está bien no tiene nada que ver con lo que estaba hace un tiempo y tal vez lo que esté después. Y ahora pongamos el caso de que ideológicamente tú te sientes cómodo con la estructura política actual y con el equilibrio de poder, pero pongamos que cambia, ¿no? Y pongamos que ese cambio de equilibrio de poder presiona mucho para que la opinión pública, la opinión publicada tenga una tendencia concreta, ¿no? Como suele pasar cuando un partido u otro llega a los poderes, aunque seamos democráticos, pues sabemos cómo se ejerce esa democracia en países como el nuestro, pues a lo mejor es al contrario de lo que ahora te encuentras. O sea, es decir, yo no estoy defendiendo mi privacidad ahora, la estoy defendiendo para siempre y la estoy defendiendo para ti, que piensas contrario a mí, ¿no? Es decir, y hay muchos que no se dan cuenta y cuando hay un ataque, una vulneración aparente, no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Con Hacienda, por ejemplo, en España, a través de un ataque, un ciberataque, y de, bueno, pero es que los datos que hay ahí a mí me da igual porque yo soy autónomo, pago lo que me dicen y tal, y yo no tengo... A ti te da igual que sepan lo que has interesado. A ti te da igual que eso se publique por ahí y que todo el mundo tenga acceso a tus datos o como nos dicen, ¿no? Ese gran hermano turístico que ahora tenemos que ir a un hotel y dejarle allí hasta... Tienes que llegar media hora antes solo para entrar porque... Media hora antes y la cartilla, o sea, el libro de familia, ¿no? Tienes que ir con todo, o sea, y dices, hostia, me he dejado algún documento, disculpen, ahora vengo que no me lo han sellado. O sea, te piden tantas cosas, esos 42 datos que algunos también consideran... La gente dirá, hombre, no voy a dejar de viajar por tener que dar todos esos datos, tampoco está tan mal. Bueno, los británicos ya se lo están pensando. Los británicos se están riendo de este país que es un meme. O sea, tú miras algunos titulares, es verdad que son los medios más que les gusta más el jaleo, pero ponen a España como un meme. O sea, España en sí mismo es un meme. Y claro, dices, hombre, ¿vas a dejar de ir de vacaciones a un país porque tienes que dejar 42 datos en lugar de 9? Yo no. Yo pues me marmo de impaciencia y lo acabaré haciendo, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Porque si estás obligado y si no lo haces no vas a poderte quedar en el hotel, no te vas a ir al banco de fuera. Pero puede que algún turoperador decida, es que la última vez tuvimos ahí mucho conflicto, porque cuando llegaron los 60 viajeros que llevábamos en todo el pack de viaje, estuvieron allí media hora y luego una hora y algunos se quejaron y dijeron, ¿sabes que nos vamos aquí a, no sé, a la costa de Córcega, que se está igual de bien, o yo qué sé, o a Grecia, o a Portugal, o cuando se arreglen algunos conflictos en el norte de África. Sí, pero piensan que, por ejemplo, el turismo para nosotros es el petróleo, para otros países. O sea, nuestro petróleo, nuestro don, nosotros tenemos un don como país. Es el turismo. Tenemos un don que hace un sol espectacular, que lo hace prácticamente ya todo el año, que sí que tendremos que vigilar a ver qué pasa con los incrementos de calor y con, pues obviamente, los veranos son más contundentes últimamente, sobre todo, pues la franja mediterránea sur, a ver cómo evoluciona eso, que tampoco es una tendencia que esté cada año subiendo, sino que tiene sus altibajos, pero claro, tenemos una suerte, o sea, tenemos una historia brutal, o sea, tenemos un patrimonio arquitectónico, cultural, que ya les gustaría a muchos países que van vendiéndose por ahí con una elegancia absoluta, y nosotros somos mucho mejores en eso. Tenemos una gastronomía que, venga, hombre, ¿sabes? O sea, mejorame esto, que me lo puedes igualar, pero mejorar, no me lo vas a mejorar, y luego tenemos un tamaño que permite que alguien que venga aquí visite montaña, playa, todo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es un don, y ese don lo estamos aprovechando, entre comillas, porque nuestro PIB depende entre un 12, un 13, un 14, incluso con derivadas y con hasta un 19, 20%, el empleo, más de un 15, es decir, igual nos estamos pasando de frenada en esa dependencia, pero si no sabemos frenarlo porque no se está haciendo nada para que la industria mejore, para que seamos una economía más del conocimiento, para que tengamos, no sé, un recambio de todo esto, si no hacemos nada, va a seguir creciendo, o sea, la dependencia va a seguir en aumento porque no tenemos ningún contrapeso, ni tenemos ningún modelo, ningún sector que pueda contrarrestar económicamente a ese sector, que no puede estar creciendo siempre hasta el infinito, y eso no está pasando, nadie se está preocupando de eso, ni autonomías, ni ayuntamientos, ni el gobierno central, ni Europa, nadie se está preocupando de eso, o sea, nos han vendido, nos han vendido al crecimiento amontonado, seguido, sin demasiada estructura y que tarde o temprano se paga, y si se paga, en nuestro caso, lo podemos incluso pagar antes de lo que nos tocaba porque se está haciendo todo al revés, o sea, se está haciendo todo al revés, esta norma, que es única en Europa, o sea, nadie tiene esta norma, o sea, ¿a quién se le ha ocurrido? Es más, Europa pide que esa norma del gran hermano turístico no se cumpla, se están pidiendo que vayamos a la reducción del ingreso de datos, ¿y tú por qué hacemos lo contrario? Bueno, porque sí, bueno, por el peligro de que haya, hablan de peligros, cortar el crimen. Yo, José, tengo la sensación de que alguien realmente sabe en nuestro modelo de poder, en nuestra estructura política al mando, creo que además es alguien que está más a la izquierda seguramente que el propio gobierno mayoritario, del partido mayoritario, creo que tienen clarísimo que hay una capacidad de ejercer poder y control, que eso es bueno para sus intereses y que en ese... Para sus intereses, entre todo gobernante, es bueno. Pero estos, yo creo que lo tienen mucho más claro de lo que alguien consideró, es decir, tenemos la sensación de que, bueno, están ahí puntualmente, no son muy estrategas, funcionan por táctica, ahora te digo que voy a construir casas, ahora te digo que no sé qué, pero yo tengo dudas ya y mira que he sido de los que defendían que en la política prácticamente todo el mundo funciona de forma táctica y muy poco estratégica, pero tengo dudas de si no hay alguien que ha descubierto o está en un ámbito de conocimiento y de reuniones y de que entre ellos se hablan en diferentes países o yo que sé que les han dicho que sepáis que ahí, o sea, que lo del control social es muy buena historia, que te mantiene ahí y que además tú puedes luego tener datos de muchas cosas y de mucha gente y puedes hacer muchas cosas y puedes afectar a mucha gente, ¿no? Y alguien en todo esto ha dicho, a mí vamos a buscar elementos, factores que a cambio de seguridad, a cambio de perseguir, pongamos terroristas, pongamos delincuentes, pongamos, no sé, cualquier cosa, tengamos control y todos están implementando cosas porque esta no es europea, esta no es una normativa europea que nos ha caído y que nos obliga, no, no, esto se les ha ocurrido a ellos y ahora para poder entrar a un hotel cualquier persona, nosotros también, o sea, no solo los turistas que vienen de fuera, nosotros también, tienes que soltar allí la retahila y solo hay una de las cosas que me parece bien que es el tema de que si vas con menores que digas de quién es ese menor, o sea, ese parentesco con el menor me parece perfecto y con esa excusa nos hacen como en Australia, como en el Reino Unido, como en Nueva Zelanda, como en Alemania, como pronto en Francia, como en Canadá, como en Estados Unidos, en algunos estados y es que por los niños, por la salvaguarda de los niños, para entrar en internet necesito saber quién eres y ese es el final de esta historia. ¿Y tú me hablas de cómo se presenta el 2025? En este ámbito, muy mal, porque precisamente todas las normativas, todos los proyectos de ley, todas las... 2025. 2025 se cumplen y son, es el año, probablemente, en el último año, y esto es grave, pero si no hacemos nada, es muy grave, va a ser el último año en el que podamos entrar a internet de forma anónima, de forma natural, si no tienes herramientas especiales, si no tienes un poco de conocimiento, eso de... y esto es muy grave, porque es como si ustedes, cuando todos los que nos están viendo, vamos por la calle y tú no pudieras salir de tu casa tranquilamente, sin el DNI, pasear un rato, tu perro, ir a correr, y que en el momento en el que sales de la puerta de tu casa, tuvieses que informar que vas a salir de tu casa. La gente no se da cuenta de que internet es salir a pasear. Internet es el lugar donde se mueve tu identidad digital, donde te mueves tú. Me salís de compras, el 90% del día. Es el entretenimiento, es todo. Llevas un teléfono móvil con toda esa información constante, pues a medida que eso va pasando, pues vas a tener que estar identificado constantemente. Pues es lo mismo, salgo de mi casa y digo, eh, señores gobernantes, señores directores, empresa que me permite salir a la calle, que sepan que voy a salir a la calle. Si tú estás en la calle, hay una tertulia de unos amigos en un bar y para entrar en esa tertulia de esos amigos en el bar, tienes que volver a decir, hola, soy yo, ¿puedo sentarme? Sí, voy a criticar al gobierno. Sentado ahí, ya saben que eres tú. Solo te falta un sistema de control de puntos sociales para que tengas mejor puntuación para los seguros, mejor puntuación para comprar un coche, mejor puntuación para una hipoteca, mejor puntuación para entrar en la universidad, mejor puntuación para... Y ya lo tienes hecho. Y tienes ya... Orwell en su sueño no era el 84, no era el 25. No, y yo no, y no tengo, o sea, tengo clarísimo que no va a ser así, es decir, no van a hablar de puntaje social, nos van a decir que eso pasa en China, cuando en China habría que revisar lo que pasa en China. Cuando hablas con gente que vive en China y que lleva mucho tiempo viviendo en China y que tienes confianza con ellos y dicen, ojo, que lo de China es porque es un rollo colectivo. O sea, que hay... Pero que vosotros veis al mismo camino. Aquí están asumidas algunas directrices sociales porque aquí está asumido que es un modelo colectivo en el que importa el colectivo y no tanto el individuo, pero nosotros así no somos. Entonces, en nuestro caso no es un modelo colectivo, es un modelo de control personal y es muy distinto. Y ese control social, ese puntaje social que se puede ir instalando con el tiempo no será tan evidente, no será, usted tiene 8,5 puntos, no será Black Mirror, no será que tú... no será así, sino que tendrás una serie de capas que irán valorando tu escenario vital y tú cuando vayas a solicitar alguna cosa te digan, es que usted tiene esto, esto y esto que nosotros, pues, o te lo pedirán que lo entregues y como lo tendrás y ellos podrán corroborar que es cierto, pues tendrás un problema ahí. Es decir, no será tan evidente pero el control social lo tenemos encima. Yo, sinceramente, o sea, no dudo de eso y creo que vamos a perder la batalla si no hacemos nada, ¿no? Y cuando uno que es muy tecnólogo y que yo además, oye, la tecnología para mí es salvación en muchos casos, lo ha sido en muchos momentos de la historia, que diga que hay que dar un paso atrás en el sentido del uso, por ejemplo, del efectivo, oye, usa el efectivo, tío, o sea, revelate, sigue pidiendo tener billetes en tu cartera, no pasa nada, te van a robar igual, o sea, si hoy en día te hacen cualquier pishing y te roban, o sea, si el robo, que te puedan robar por la calle es el mismo, es menor seguramente que el que te roben hoy en día tu dinero digital, ¿no? En tu cuenta. Pero ese ejercicio de yo le pago a usted con esto, porque esto es anónimo de verdad, eso es un ejercicio de revelarse, yo digo que es una revolución íntima, que si la juntamos todas, igual le damos un poquito de retraso a todo esto, no sé si podremos revertirlo, pero al menos retrasarlo, ¿no? Que ya poco, que no es poco. Que no es poco. Gracias, Mar Vidal, buen día, buen negocio. Igualmente, hombre. 10 y 23, llega la Navidad, también nos trae Sergio Fernández aquí un consejo para...